¿Qué es la distorsión cultural? de esta naturaleza como candidato a presidente sabés que en Argentina va a fallar porque la sociedad no está preparada para eso ¿Por qué lo pones igual? ¿O por qué lo señalas igual? ¿Por qué pensás que no podría? Prefiero no meterme en la cabeza de esa mujer no sé por qué lo hace pero eso va al muere va al muere porque justamente un partido que lo único que hace bien es hablar la oratoria de Menem la oratoria de Kirchner la oratoria de Cristina, la oratoria de Perón por eso es un tipo que no puede hacer oratoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!